Bueno, gracias al apoyo de la Cámara de Comercio Facultativa y al Presidente y a Paola que nos ha ayudado a gestionar, lo que estamos haciendo ahorita es vincular más la red de apoyo al tema de la seguridad, pero con los comerciantes. Como se pueden dar cuenta, esta es una gestión que se está haciendo ya hace unos cuatro años. Estos son unos avanteles que Cámara de Comercio y la Policía Nacional ya tienen sincronizados. Cada avantel de estos está conectado con la Policía Nacional. Lo que estoy en este momento pidiéndole, gracias a Giovanni, es que los comerciantes estén inscritos principalmente en la Cámara de Comercio para poderles entregar estos avanteles. Estos avanteles no tienen ningún costo. Simplemente es llenar la solicitud del comerciante que tiene que ser de facatativa para poder hacer una entrega oficialmente para poder fortalecer el comercio en facatativa. Por otro lado, hablábamos en este micrófono, Carlos, y es la vinculación de los comerciantes de Cartagenita también para que se hagan parte de esta red de apoyo. Gracias. Sí, invito a los comerciantes de Cartagenita, de Manablanca, de todo el comercio alrededor de Facatativa para que hagan parte también de esta red de apoyo y conformar un muy fuerte frente de seguridad de la mano de la Policía Nacional. La ventaja que tienen estos avanteles es comunicación directa. No hay que llamar intermediarios, todo es conexión directa con bomberos, Policía Nacional, cuadrantes. Según la dependencia se puede uno comunicar directamente. Entonces los invito, Cartagenita, Manablanca, ¿cuál otro sector se puede invitar más? Ya, todos, todos. Pero tienen que ser parte de Facatativa para poderles hacer entrega oficial de un avantel. No tienen que pagar nada. El avantel volvidigo, el avantel ya se gestionó. Simplemente el comerciante tiene que estar inscrito en la Cámara de Comercio. Bueno, Carlos, ¿dónde otra vez se pueden acercar las personas que quieran ser parte de esta red de apoyo? Los invito a Sendetec, donde tengo el local, que eso es Calle Quinta, número 538. Es en el centro. Ahí tengo las solicitudes. Lógicamente se hacen las respectivas visitas domiciliarias para poder hacer la gestión que el comerciante haga parte de la red de apoyo. Como les dije, están todos cordialmente invitados a ser de esta gran parte de la red de apoyo que la quiero hacer muy grande. Y todo gracias a ustedes.